Vidal pedirá el voto en la cuenta regresiva de la campaña bonaerense. En el último tramo de la campaña de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal redoblará los actos y recorridas en el conurbano para pedir el voto y ganar elección clave del mayor distrito del país en las PASO del 13 de agosto próximo. En el último tramo de campaña, la gobernadora hará un explícito pedido del voto en forma más directa, con llamadas telefónicas con sistemas automáticos y en un despliegue comunicacional en redes sociales. La mayor preocupación del oficialismo es la desventaja que Cambiemos tiene en la tercera sección electoral. La Matanza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y Berazategui, entre otros. Allí, Cristina Kirchner, la candidata a senadora por unidad ciudadana, obtiene según las encuestas oficialistas unos 500.000 votos más que el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich y toda su lista. En los sondeos que realiza un equipo que encabece el intendente de Vicente López, Jorge Macri, los números favorricen a Cristina por 35% a 27% aproximadamente. En cambio, en la primera sección electoral, Vicente López, San Isidro, San Fernando Tigre, José C. Paz y San Martín, entre otros, Unidad Ciudadana y Cambiemos marchan empatados en 32-33 puntos. Por caso, Cambiemos alcanza el 51% en Vicente López, donde Cristina tiene solo 19%, pero ella gana en San Martín y José C. Paz con 33 o 35 puntos. Allí es fuerte Sergio Massa, de un país con 24% en San Fernando y 40% en Tigre, su bastión electoral. Pero Massa baja en otros. En la primera sección, Cambiemos, cree que logrará ampliar la diferencia en octubre a expensas de votantes de Massa, que buscan evitar que Cristina Kirchner obtenga las dos bancas del Senado. En la quinta sección electoral habrá mayor disputa, según los estudios. En Mar del Plata, Cambiemos, tendría 30-32 puntos. En Tandil, 38% y en el municipio de La Costa, 30% en paridad con ella. En el interior, en cambio, Cambiemos saca una apreciable diferencia a los sondeos. Allí influyen la bonanza del campo y la mala imagen de Cristina Kirchner en los pueblos rurales. En el búnker de Vidal, estiman que Cambiemos finalmente obtendrá alrededor del 34% en las PASO, un promedio entre el 30% que obtuvo en las primarias de agosto de 2015 y el 40% de las generales de octubre de ese año. Y en octubre buscarán arrimarse un 38%. En el macrismo, no se quieren dormir en los laureles. El viernes último se puso en marcha el operativo de fiscalización en las urnas. Cambiemos se aseguró 35.000 fiscales de mesa, 30.000 fiscales generales y 16.000 personas para reponer boletas. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se encargará de la primera y la tercera sección electoral, donde la fiscalización es más caliente por el peso del aparato del peronismo. De hecho, los candidatos de Cambiemos tienen un papel de trabajo que se titula hitos de gestión, de 16 páginas, con medidas del gobierno de Vidal durante un año y 8 meses, y mantienen un discurso rígido basado en las ideas fuerza del equipo, la esperanza, la idea de trabajando juntos y el cambio que lidera María Eugenia. El presidente Mauricio Macri comenzará días de recorridas por distintas provincias, con un objetivo entre ceja y ceja, aumentar las chances del Frente Cambiemos en distintos distritos del país. Mañana el presidente irá a Corrientes y el miércoles a Jujuy, donde gobiernan los radicales Ricardo Colombi y Gerardo Morales. En la presidencia aseguraron que todas las recorridas serán por la tarde, para no distraerse de la gestión. ¡Gracias!